¿Quién dice un cierto refrán? ¿Qué tal palota las tías? Mi manera de pensar Cuando yo dudan día con día Sé que les cuesta aceptar La inteligencia en mi vida Dicen que es casualidad Pues de repente hoy existo Saben mi capacidad Por eso abren el osito Tengo de mentalidad Y por ella soy tranquilo No tengo que comprobar Nada me viene a una parte Pero me puedo cansar Escuchar que me subajen Me pueden localizar Para mi talento enseñarles Aquí trae un costal Llenos de sacos compras Nomás pasen de uno por uno Y se lo llevan Y arriba el tamarino Sinaloa El que es gran compositor El que es gran compositor Saca sus letras del alma Las traes por una gran canción Y nadie vea muchas caras Pero hay alguno sin don Pero hay alguno sin don Por su reconocimiento La vida es como un árbol Siempre juega sin malicia Yo sé que son ustedes Los que ganan la partida Pero el destino sorprende Cuando menos no imaginas No hay alguno sin don No hay nadie Aquí cripple Yo sé que son ustedes No hay aún En tus árbol